Acá tenemos una tablet Movistar bloqueada Vamos a tratar de desbloquearla Ya configuramos previamente un Wi-Fi Para no perder tanto tiempo Evidentemente no sabemos el mail con el cual fue configurado Así que vamos a tocar acá Apretar el arroba para que habilite la tuerquita Ajuste el teclado Google Ayude sugerencias Usa el código Morso Compartir Buscar en la web Cerramos Y buscamos Maps Acá tocamos Mapas Aceptar y continuar Saltar Saltar Entendido Y acá buscamos cualquier cosa Por ejemplo Por ejemplo McDonald's Mostrar los resultados Agarramos cualquiera No Este no nos deje compartir Necesitamos uno que nos deje compartir A ver No nos deje para atrás Vamos a ubicar la gente Realmente Realmente donde estamos Realmente donde estamos G-mail Omitir Omitir Añadir correo electrónico Vamos a elegir personal Siguiente Siguiente Vamos a poner Siguiente Uno cualquiera que tengamos Que no sea de G-mail Siguiente Siguiente Y Siguiente Siguiente, siguiente, mirallín aquí, y otra vez lo compartimos para que nos genere el mail. Ahora que tenemos el mail como para mandar, tocamos los tres puntitos, ajustes, configuración general, tres puntitos, gestión de cuentas, continuar, entramos en la configuración o en ajustes, y ahí vamos a ir simplemente, copia seguridad, restablecer la fábrica, restablecer el teléfono, borrar todo, la pause para no ser tan larga, bueno, estamos de nuevo en el inicio, saltar, como ya ven, ya nos permite saltar el wifi, quiere decir que ya no está bloqueada, está como nueva, saltar, saltar de todas formas, siguiente, siguiente, saltar, 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 y ya estamos, eso es todo, espero que les haya servido, nos vemos.